En esta iglesia había un problema y era que las mujeres sentían vergüenza, pena, de confesar cuando cometían una infidelidad. El padre al darse cuenta de esto les dijo Hijas mías, no temáis, la que haya cometido algún adulterio o infidelidad solamente tiene que decirme me caí del puente y ya yo sé a qué se refiere. El domingo siguiente las mujeres iban donde el padre a confesarse y le decían Padre me caí del puente Tu pecado ha sido perdonado Padre me caí del puente Su pecado ha sido perdonado Padre me caí del puente Bien hija mía, su pecado ha sido perdonado Esta modalidad se convirtió en un acontecimiento en el pueblo, todo el mundo sabía lo que era me caí del puente. Un día cambian al cura de la iglesia y mandan otro cura que no sabía el término. Cuando empieza la misa llega la hora de la confesión y van las mujeres y le dicen Padre me caí del puente ¿Pero cómo es posible? Padre me caí del puente ¿Cómo va a ser hija mía? Padre me caí del puente Usted está muy mal aquí El padre termina la misa, se va donde el alcalde de la ciudad y le dice Mire señor alcalde Yo he venido porque de verdad que hay algo que me está preocupando La mayoría de las mujeres se están cayendo del puente Usted tiene que hacer algo Ay padre, usted sí me da risa Pues mire hijo mío, no debería reírse tanto Porque la esposa suya es la que más se cae